Palabra de Vida, Julio 2020 Todo el que cumpla la voluntad de mi Padre Celestial, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Del Evangelio según Mateo, capítulo 12, versículo 50 El Evangelio de Mateo cuenta un episodio de la vida de Jesús que puede parecer poco importante. Su madre y sus familiares van a Cafarnaúm, donde él se reúne con sus discípulos para anunciar a todos el amor del Padre. Probablemente han hecho un largo camino para verlo y desean hablarle. No entran en el lugar donde Jesús se encuentra, sino que mandan un mensaje. Oye, ahí fueres tanto madre y tus hermanos que desean hablarte. La dimensión familiar era muy importante para el pueblo de Israel. El mismo pueblo era considerado hijo de Dios, heredero de sus promesas, y quienes pertenecían a éste se consideraban hermanos. Pero Jesús abre una perspectiva inesperada. Con un gesto solemne de la mano señala a sus discípulos y dice Todo el que cumpla la voluntad de mi Padre Celestial, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Jesús revela una dimensión nueva. Cualquiera puede sentirse parte de esta familia si se esfuerza en conocer la voluntad del Padre único y en cumplirla. Cualquiera, adulto o niño, hombre o mujer, sano o enfermo, de cualquier cultura y posición social. Cualquiera. Cada persona lleva en sí la imagen de Dios amor. Es más, cada persona es el tú de Dios con el que puede entrar en una relación de conocimiento y amistad. Así pues, cualquiera puede hacer la voluntad de Dios, que es el amor a él y el amor fraterno. Y si amamos, Jesús los reconoce como de su familia, sus hermanos y hermanas. Es la suerte más grande que tenemos que nos sorprende, nos libera del pasado, de nuestros miedos, de nuestros esquemas. Desde esta perspectiva, incluso las limitaciones y debilidades pueden ser catapultas hacia nuestra realización. Realmente, todo da un salto cualitativo. Todo el que cumpla la voluntad de mi Padre Celestial, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. En cierto modo, podemos ser incluso madre de Jesús. Como María, que se puso a disposición de Dios desde el momento de la Anunciación y hasta el Calvario, y más tarde con el nacimiento de la Iglesia, también cada uno de nosotros puede dar a luz a Jesús en sí mismo, una y otra vez, viviendo el Evangelio, y por la caridad recíproca, contribuir a generar a Jesús en la colectividad. Esa es la invitación que Chiara Lubick dirige a personas deseosas de vivir la Palabra de Dios. Sean una familia. ¿Hay entre ustedes quienes sufren por pruebas espirituales o morales? Compréndanlos como una madre y más aún. Ilumínenlos con la palabra o con el ejemplo. No dejen que les falte, es más, incrementen alrededor de ellos el calor de familia. ¿Hay entre ustedes quienes sufren físicamente? Que sean los hermanos predilectos. No antepongan nunca ninguna actividad de ningún tipo al espíritu de familia con los hermanos con los que viven. Y a donde vayan para llevar el ideal de Cristo, lo mejor que pueden hacer es tratar de crear con discreción y con prudencia, pero con decisión, el espíritu de familia. Que es un espíritu humilde, que quiere el bien de los demás, que no se embanece, que es, en fin, la caridad verdadera. Todo el que cumpla la voluntad de mi Padre Celestial, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Cada uno de nosotros puede descubrir en la vida diaria la tarea que el Padre le encomienda para formar la gran familia humana. En un barrio de Oms, en Siria, más de 150 niños, mayoritariamente musulmanes, acuden a las clases extraescolares organizadas en un colegio de la iglesia ortodoxa griega. Cuenta Sandra, la directora. Ofrecemos acogida y ayuda mediante un equipo de profesores y expertos, en un clima de familia basado en el diálogo y en promover valores. Muchos niños están marcados por traumas y por el sufrimiento. Unos se muestran apáticos, otros agresivos. Deseamos reconstruir la confianza en ellos y en los demás. La mayoría de las familias están desmembradas a causa de la guerra, y aquí encuentran la fuerza y la esperanza de volver a empezar. Todo el que cumpla la voluntad de mi Padre Celestial, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Gracias por ver el video.